En su visita a Argentina, Emmanuel Macron y Mauricio Macri sostuvieron una reunión bilateral en la Casa Rosada, en vísperas de la reunión del G20, donde reconoció que los resultados de la elección presidencial en Brasil frenaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. En referencia al frustrado acuerdo Mercosur-Unión Europea que se ha negociado durante décadas, Macron explicó que no puede promover pactos con gobiernos que no quieren cumplir el Acuerdo de París en materia de cambio climático. Se refirió así al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha advertido que no cree que el cambio climático sea un problema a atender. Resulta que en el Mercosur ha habido un cambio político importante en Brasil recientemente, entonces el Mercosur tiene más bien que plantearse la naturaleza del impacto de este cambio. Y lo dije claramente por parte francesa, yo no estoy favorable a que se firmen acuerdos comerciales amplios con potencias que no respetan el Acuerdo de París y que lo anunciaron así. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.